Están líderes y tuviste una gran actuación este fin de semana, además goteando. Afortunadamente están dando las cosas, se han entrenado, o sea, de verdad que los muchachos están haciendo la chamba. Oye, decidiste darle la pelota a Alfredo Chan, tiró un muy buen partido, tienes a Alfredo, tienes a Daniel y bueno, también el equipo está funcionando con Omar en ese sentido. Afortunadamente te digo, o sea, se está trabajando, hay confianza en ellos y pues están haciendo los resultados, que es lo importante. ¿Cómo ves el equipo? Porque viene un fin de semana donde van a enfrentar a Zorros, otro de los líderes. La verdad es que el equipo poco a poco se está conjuntando, se está acoplando, que es la idea que tenemos. Y este equipo creo que tiene para mucho. ¿Qué te parece el arranque de la temporada? Muy interesante, la verdad es que desde un principio dije que la temporada iba a ser muy apretada, muy ajustada, y es lo que estamos viendo, todos los equipos estamos parejos. Muy claros, goteando. Pues afortunadamente. Felicidades. Gracias.